Es la historia de un marido La que voy a relatar Solo tiene dos amigas Su guitarra y yo Una novia él tenía Que adoraba con pasión Pero un día quiso el destino Y a los dos lo separó Juanita se llamaba La muchacha que no Y hacía su guitarra En recuerdos de su amor La juzgó de noche y día Pero no la pudo hallar Y el recuerdo de Juanita Le atormenta sin cesar Y en el mar busca el olvido Y el consuelo a su pesar Solo tiene dos amigos Su guitarra y el mar Juanita se llamaba La muchacha que el amor Y hacía su guitarra En recuerdos de su amor Chau, chau, chau ¡Gracias! Chau, chau